15 grados, 6 décimas hoy, o miro estos ladrillos y adoquines y siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuántas huellas que uno no ve y cuántas leyendas que pueden haber en esos ladrillos y adoquines que todavía están en Buenos Aires? Aquí estamos mostrando a cámara, miren qué libro, y miren lo que es esto, ¿no? Con imágenes, con fotografías, unos textos que, o cargan ese llamazo, también recomiendo, ¿no? Seguro, es un libro excelente, lo estuve leyendo y tiene no solo una redacción excelente, data muy precisa, es muy correcto, además es hermoso. Leyendas de ladrillos y adoquines, los secretos que esconden las joyas arquitectónicas porteñas, libro declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mariela Blanco y Horacio Ludigliani. Con Horacio Ludigliani hemos charlado muchas veces de temas de arquitectura, un hombre que sabe mucho de todas estas cosas, y con Mariela Blanco, bueno, la mencionamos millones de veces, no sé si estuvimos al aire alguna vez con ella, pero con muchos invitados que nos trajo, sí. Claro, bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Un placer, ¿eh? La verdad, qué lujo, miran la presentación lo que fue. Mariela, bueno, con Mariela tenemos un vínculo permanente, porque formamos parte de un grupete de ahí de chat, de colegas, ¿no? Y entonces siempre nos enteramos de lo que hace uno, de lo que hace el otro, y Mariela, además de su trabajo profesional como periodista, además también nos acerca a un montón de gente de interés, ¿no? De interés en disfrute. Exactamente. Porque usted habla mucho en su chat, periodista, pero yo... Casió el libro, ven, qué pesadita. Pero Mariela, pero con Mariela hemos entrado en una conexión que yo, para mí, Mariela tiene todo lo que son mis sueños hechos realidad. Aprendimos con el tema de juegos de mente, ¿no? Este, juegos. Los escapismos en los lugares estos así donde uno entra. Un gamification educativo, de disfrute absoluto, de experiencia. Luego me acercó la experiencia que este lunes, desde este lunes estamos degustando, que es otro de estos sueños del vino y la belleza y el disfrute como actividad. Con las chicas que vinieron el otro día. Claro, claro. Ahora, mirá qué loco, ¿no? Lo que nos pasa. Hablas de conexión y desde que yo ingresé a este estudio nos vienen pasando coincidencias, ¿no? Desde, por ejemplo, me ponen Madonna, que es una de mis ídolas, hablas de conexión, mi libro anterior es La Conexión Aparente. La verdad que, bueno, estamos como en sintonía. Estamos absolutamente bendecidas por esta naturaleza, que uno atrae lo que atrae, porque ahora nos vamos al pasado, porque es donde están las claves. Claro, es que además así empezó el libro, con este tipo de coincidencias. Yo les contaba un poquito, Noff, que uno a veces cuando dice, me embarco en esta, ¿no? Pero la verdad que es casi como tener un hijo, y es cierto. Escribir un libro es mucho tiempo, es tiempo que le restás a la familia, es quedarte de noche o despertarte corriendo y decir, lo anoto en un papelito porque mañana no me lo voy a acordar. Y fue también un camino de muchas coincidencias. ¿Viste? Cuando... A ver, otro de mis trabajos, porque hoy hay que tener muchos trabajos, es el móvil en la calle, y la gente me acercaba a muchas historias, me golpeaba la ventanilla, ¿viste? Algo estaba pasando de que este libro se tenía que hacer. Los mozos, donde iba ingresando, es muy frecuente en el... Cuando uno hace móviles, es muy frecuente ingresar a hablar con la gente, hacer encuestas, y vas a lugares muy populosos. Entonces ingresás a Las Violetas, vas al Café Tortoni. Bueno, las historias que te llevan ahí, vos decís, todo esto pasó en esta mesa, esa ley se escribió ahí, o sea, tal personaje estaba sentado. La verdad que, bueno, así, dije, si yo puedo profesionalizar todo esto, si yo lo puedo documentar, la verdad que es hermoso. Bueno, y así nacen las leyendas. Y así estás hablando de la tarea, el oficio y la profesión del periodista, que es recopilar información y ponerla de una manera clara. Por eso es tan importante la comunicación y el aprender cómo se debe comunicar. Porque ahora todo el mundo puede comunicar, pero la diferencia entre que te lo cuente una señora o lo haga un profesional de la comunicación, tiene la posibilidad de trascender. Y por eso, hoy hasta vamos a trascender, que llamé a un experto que tenemos acá. ¡Qué lujo! Que es un historiador, pero él tiene una moto. Yo te voy a contármelo. Él tiene una moto en donde nos subimos a la moto y nos vamos. Porque la radio hace que uno tenga el destino que quiere, nos vamos a diferentes tiempos. Lo espió a San Martín, lo espió a Sarmiento. A todos. Lo vinimos espiando todos este año, de acuerdo a las fechas. Y ahora, ¿sabes lo que dice, Carlos? Me dieron este libro tan lindo, me puse a leerlo. Uno ama Buenos Aires, como todos ustedes. Y pasé por un edificio en la lectura y me fui a verlo. Y encontré que tiene como un mirador mágico. Un sueño de río se extiende hacia el este. Desde el piso más alto se ve como el cielo se hunde en las aguas terrosas doradas de brillos solares. El paisaje invade el pecho de emociones. Nos sentimos cóndores, de pie en la roca más alta de los Andes. El crepúsculo arroja al río las flamas del sol que sucumbe ante nosotros, en un espectáculo que solo aquí y en dos edificios más de Buenos Aires podía verse en 1933. Nos vamos en nuestra moto de la historia a conocer dos de los fantasmas más renombrados de este magnífico edificio. Y este edificio es... ¿cómo es? El safico, el safico, ahí comenzando por los años 30. En los años 30 la ciudad iba subiendo escalones en sus construcciones más modernas. Y aquí en este titán de la calle Corrientes 456, la vista a los cuatro puntos cardinales no encontraba freno. La elocuencia de la altura se imponía sobre una ciudad que por aquellos años crecía aceleradamente. Y en ese espacio elevado de la Corrientes a una angosta, se escucharon voces que resuenan también hoy en el departamento 231 del edificio Safico. Son las voces de Pablo Neruda, entonces vicecónsul de Chile en Buenos Aires, y de Federico García Lorca, que presentaba aquí su obra teatral, Bodas de Sangre. Corría el año 1933. Pablo había conocido a Federico hacía poco tiempo, pero ya eran amigos. García Lorca lo ha visitado a Pablo, que se hospedaba en el safico, y cuando se retira, Pablo habla con su esposa acerca de su nuevo amigo poeta. Pablo dice que Federico tiene voz de durazno, que su poesía sale dando gritos, que por él pintan de azul los hospitales y se pueblan de plumas los ángeles heridos. Dice Pablo que Federico vuela vestido de durazno, que ríe con risa de arroz huracanado, que cuando canta sacude las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, que golondrinas verdes hacen nido en su pelo, que tiene boca de sangre, que es un joven puro, como un negro relámpago perpetuamente libre. Pablo mira el río y sigue escribiendo Residencia en la Tierra. Ahora Federico se ha ido para siempre de Buenos Aires. Su pecho avanza hacia los fusiles de 1936, que le darán al mismo tiempo la muerte y la gloria. Pablo ha hecho sus valijas, parte a otro destino. Apuntando hacia el cielo y mirando al río de aguas doradas, el duro edificio indestructible nos hace cóndores que acechan el infinito en la altura. Llega el crepúsculo y el sol se ahoga en el horizonte del Plata. Bajamos hasta la avenida en un ascensor poblado de fantasmas inspirados. Subimos a nuestra moto de la historia que nos ha acercado al mirador mágico de la ciudad del río. Oscar García Maza. ¡Qué texto, Mara! Es para aplaudir. Es una apunta en mi diario. ¡Eso es para hablar! ¡Felicitaciones! Y eso porque él viaja con la moto y ve todo. Claro. Federico García Maza. Ya lo escribí en mi diario de viaje. ¿Eh? ¿Cómo? Claro. Después de pasar por el edificio. Claro, sí. Cuántos guiños hay adentro. Fue un viaje, realmente. Es que él va con la moto, ve Federico García Lorca, Pablo Neruda, y eso ocurrió aquí y aquí mismo, ¿sí? ¿Y qué? Ahora podemos volver a tocar estas leyendas que usted vio y espió. Porque estoy segura que lo hay, los espían. Usted. Porque él tiene la información clara. Ale, yo digo, mucha gente cuando escuchó Corrientes 456 habrá empezado a imaginar, a ver, ¿dónde es esto tan alto, tantos pisos? ¿Qué es ese edificio, no? Claro, ¿qué es ese edificio? Bueno, vamos a presentarlo. A ver, en estas leyendas, en este camino donde empieza a aparecerse gente de una forma muy frecuente, ¿no? Aparecen quienes hoy manejan el edificio Zafico, la persona que está a cargo de las relaciones institucionales, me hace subir, lo conozco, la verdad que no tenía idea. Mucho se sabía del Cábana, que es como el más parecido, el que más prensa tiene, digamos. Porque tiene toda una historia. Porque tiene esas historias de amor, de desengaño, ¿no? Los habitantes. Claro, lógico. Muchos edificios tienen este tipo de historias y eso los convierte en leyenda. El Zafico, la verdad que tenía un perfil muy bajo, justamente como son quienes lo administran. Y tenía historia tan rica. En primer lugar, porque más allá de ser opacado a nivel mediático por el Cábana, en realidad el primero, que fue el más alto de Latinoamérica, fue Zafico. Porque Zafico es anterior, pero no solamente es anterior al Cábana, es anterior al obelisco. Es decir, estamos hablando de que aparece como una especie de flechazo al cielo, en Avenida Corrientes, angosta. O sea, estamos hablando de un Buenos Aires blanco y negro que cuando pensás la foto no se parece en nada a esta Buenos Aires, tumultuosa, acelerada. Uno se imagina lo que sería ese edificio en una corriente sangosta, ¿no? Impresionante. Y sin un obelisco a la vista, porque después hay fotos blanco y negro que yo me fui a buscar al Archivo General de la Nación y aparecen todos los palotes, todos los andamios para construir el obelisco, el Zafico ya se ve, ¿no? Levantado muy parecido a Nueva York, porque tiene una clara mirada al Empire State por la terminación escalonada, ¿no? Y la verdad que es un fotón. Ahí te da la... ahí tomás dimensión de lo que era Buenos Aires, todavía hasta ese momento, hasta la década del 30, mucho Arnubó, mucha construcción parecida a Europa, ¿no? Uno cuando recorre el Palacio Paz, claro, claro, hay lugares desde la Avenida de Mayo donde uno abre una ventana desde arriba, ves todas esas cuplas y bueno, bienvenido a París, ¿no? Madrid, Madrid, sí. Y acá es el primero que empieza a querer conquistar la gloria del cielo. Exactamente, que hasta ese momento estaba vedado a las iglesias. El tema de las alturas estaba más vedado a lo que eran las iglesias. Entonces esto es un poco una desfachatez, si se quiere, ¿no? De este inmigrante, un productor de granos, que en sus viajes, etc., trae esa inspiración, ¿no? Ya de Nueva York. Y decide echar raíces acá en Argentina, construir este edificio, que bueno, que tiene tanto para contar, ¿no? Primero fue el primer triplex de la Argentina, justamente ahí donde vivió Pablo Neruda, cuando fue vicecónsul de Argentina, y la verdad también, una desfachatez... Pablo siempre sabe elegir dónde vivir. Claro. O sea, si pasa a la Isla Negra, tiene su visión del Pacífico, acá dijo, ¿dónde está el mejor lugar para encontrar Buenos Aires? Qué interesante ver que Pablo Neruda siempre elige un lugar especial. Exactamente. Bueno, y además, este edificio, también como muchas veces son los artistas, irreverente, ¿no? Me parece. Creo que es la palabra que mejor se me viene a la cabeza cuando uno empieza a pensar en esas columnas que todavía se mantienen originales de puro acero inoxidable mezclado con mármol. ¡Ah! Todas esas líneas rectas, todo ese diseño, ese lápiz que lo hicieron de figuras geométricas, de líneas puras, la verdad representaba algo muy irreverente porque hasta ese momento era todo barroco, todo recargado, y entre esos materiales nuevos que empezaban a aparecer, porque también tiene que ver con el progreso técnico, con los nuevos materiales, el vidrio todavía no se fabricaba en Argentina, todo llegaba en barco desde Europa, y cuántas cosas se perdieron también, ¿no? Ya que estamos... Así que bueno, la verdad que es un... poder pensarlo, no solamente en este momento, la vigencia que tiene, lo moderno que sigue siendo, porque si uno se pone a pensar, vos vas a un country hoy, y las líneas de los country, bien rectas, bien... se parecen mucho a lo que es este racionalismo, que ese es el término correcto en arquitectura, para definir esa modernidad que todavía tiene. Ahora, semejante ahora también, pensando en la época, ¿no? Año 33, ya no estamos en la mejor época de Argentina todavía, porque ya estamos con crisis del 29, el crack, el golpe de estado del 30, o sea, estamos en una década ya un poquito más difícil, si se quiere, ¿no? Como para una inversión semejante. Pero, de todas maneras, creo que, por lo que sabemos, era una forma interesante de invertir. La ciudad estaba creciendo, de todos modos. En ese momento, leían al censo del 36, que es un poquito posterior, había 2.415.000 habitantes. La ciudad era un caos, viste, que se crea por esa época la dirección de vialidad, para tratar de ordenar esto. Entonces, hay un ambiente efervescente desde el punto de vista político y económico, pero el país estaba creciendo independientemente de la política, digamos, nos pasa en muchas ocasiones. Creo que no existía ni la General Paz, me parece que en ese año se ordena, claro, que se haga una General Paz. Y lo velizco en el 36, ¿no? Aún cuando estuve visitando el edificio, tiene una vista tan hermosa, se ve tan bien todo. Claro, hoy se ve el río, pero cuando todavía estaba todo mucho menos poblado Buenos Aires, se llegaba a ver hasta Colonia Uruguay. ¿Cuál es? Bueno, ahí hay un estacionamiento, ahí en la esquina de Reconquista, ¿no? Esto es entre San Martín y Reconquista, de la vereda derecha yendo por la avenida Corrientes, digamos, ¿no? Así que está bien enmarcado, hoy está más alto que nunca, digamos, como tiene bajito al costado. Y se ve muy bien por este hecho que decís, que está liberado, suponete, el Colegio Nacional de Buenos Aires, no se ve bien, está tapado por todos lados, pero sí, por ejemplo, un edificio hermoso del mismo arquitecto como el Correo Central. Y este caso también te permite verlo bastante integralmente. ¿El arquitecto cómo se llama? Se llamaba Walter Moll, era un suizo nacionalizado argentino. Ok. Walter Moll. Y Geope es la constructora que lo lleva adelante, que es justamente la que hizo la bombonera. Bueno, a los que son de Río lo lamento, pero hizo el primer subte de Buenos Aires, el subte A. Me faltó una parte a la bombonera. Bueno, hizo también el obelisco. El de obras públicas. El de obras públicas, todo es Geope. Geope es la constructora. La constructora. Y ahí hay diferentes arquitectos. Pero Walter Moll es el que estuvo. Y a mí el otro dato que me llama muchísimo la atención es pensar en lo visionario que fue su ideólogo que le hace una cantidad de cocheras en los subsuelos cuando convengamos que no se fabricaba en Argentina la cantidad de automóviles que se fabrican y que se venden hoy por año. Digo, yo vivo en un edificio moderno que tiene, va a haber, 10 pisos y hay apenas 9 cocheras. Es decir, estamos todos con los autos afuera hoy que se venden cuantos miles por año. Y en ese momento, ¿cuántos autos podría haber? Dos subsuelos. Dos subsuelos. Claro. Ves y parece el estacionamiento de un edificio moderno con muy buen espacio de cocheras. Y acaba de cumplir 85 años. Y bueno, esto es volver al futuro. ¿Y por qué estamos en el futuro? Porque estamos en el pasado, porque aprendemos y podemos observar. Como a veces las cosas todavía no llegaron, pero ocurren. Y este zafico lo tenemos acá cerquita, en Corrientes. 4, 5, 6. No necesitamos cambiar dólares ni viajar hasta Nueva York para ir a comerte una dona. Pero sí empezar a reconocer lo que en Argentina, los argentinos y los extranjeros que se quisieron quedar en la Argentina, fueron construyendo algo más allá de la voluntad política, económica. Y que cuando uno quiere, empieza a ver el futuro más allá de que los autos no estén. Mariela, un gusto haberte tenido. Un placer, un placer. Vuelvo a mostrar el libro de Mariela Blanco y el arquitecto Horacio Ludigliani, Leyendas de ladrillos y adoquines, los secretos que esconden las joyas arquitectónicas porteñas, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cuántos más. Inspirate, Oscar, y a seguir escribiendo sobre estos temas. Es hermoso. Es un hermoso libro que hay que tenerlo. Muchas gracias. Que podemos ir a recorrer... Este queda acá. Este queda, va a la Casa Azul. A la Casa Azul. Va a la Casa Azul. A donde más guste... Ahí es donde vamos a poder empezar a comunicar. Y bueno, y el lunes yo voy a no estar, pero se presenta el libro en donde yo estoy. Ah, el libro de Mariela Tesler. Sí. Ganas de voz. Muy bien. ¿Y mi capítulo? Hay un capítulo curioso. Sí, jugado, ¿no? Neurosexo se llama el capítulo. Ah, bueno. ¿Eh? Porque Mariela la conocemos, ya la estuvimos varias veces en el programa. Sí, sí. Es una coach sexual, ¿no? De sexo. De sexo. Esa sabe de técnicas de sexo. Técnicas de sexo. Y yo la disfrute. Dueña de la Marquisa Belina. Bueno, ha estado varias veces con nosotros. Pero es tímida y novia. Y escribió, es algo, digamos, de algún modo novelado sobre historias reales, anónimas, obviamente, que va relatando. Y en un capítulo que es neurosexo aparece la consulta que le hace la autora a Alejandra Azucoli. Y esto es un capítulo donde Alejandra Azucoli le cuenta de su... No puedo dejar de nada. De la aplicación de las neurociencias al tema, ¿no? Ya sabemos a la hora, pero... Yo ya ojí algo. A mí me gustó mucho. Dice, con la inquietud de Paula rondando mis pensamientos fui al encuentro de mi amiga Alejandra Azucoli para conversar con ella una vez más sobre la mente, el deseo y el goce. Ella es especialista en el disfrute y combina la información que trae de la neurociencia con las experiencias de su laboratorio endorfínico en la vida real. Juntas hemos brindado charlas en las que conjugamos ciencia y placer. Ahí viene el diálogo donde le preguntan las cosas y la señora responde. Pero la presentación es la semana que viene, el lunes. No voy a estar ahí. Tendremos que hacer una presentación especial para activar esta experiencia de neurociencia. Que acabamos de hacerlo, ¿eh? Yo quiero felicitar a Carlos Clerici porque tener una mujer que sea especialista en el disfrute, no hay mujer mejor posible, ¿no? Acá me ve con 85 años. Mira qué bien que te conservaste. Claro, por eso. Qué bien que te mantenés. Por eso. Gracias, María. Pero de eso se trata la vida. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Tommy, contanos cómo va el tenis para el cierre, nada más. Yo disfruto. ¿Cómo está Schwarzman? A ver, acá. Acá. Dale. Ganó 6-3 el primero Schwarzman y ahora está 2-0 arriba sacando el peque, 30-15. Muy encaminado. Muy encaminado el primer punto de la Argentina frente a Colombia en la serie de Copa Davis. Muy bien. Nos vamos, gracias a todos. Buen fin de semana. Está anunciado lluvia para hoy, para mañana, el domingo mejorando en Buenos Aires. Nosotros vamos a... Y a investigar el reposo. A investigar un poquito el descanso. Es parte de la investigación. Jorge Rosalero va a estar acompañándolo la semana próxima. García Maza el viernes acá igual, ¿eh? Vengo acá como... Mariano Sardán, el lunes acá igual y nosotros por ahí en algún contacto también. No, no cuenten conmigo. Bueno. Buen fin de semana. Javier Martínez siempre firme, por supuesto. Y Tommy Sánchez también, sin ausencias en toda la semana. Nos vemos entonces cuando ustedes quieran. Quédense con la otra agenda. El lunes sin falta a las 11. Aquí en Ecomedios. Desde Buenos Aires a donde quieran. ¿Estamos juntos? Estamos juntos.